¡Chicos! ¡Un avión viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Vicky y Poli Taki! ¡Qué pasó! ¡Chicos! ¡Vicky y Poli Taki ya se enteraron bien en este video! ¡Sí! ¡Vicky y Poli Taki ya se enteraron bien en este video! ¡Vicky y Poli Taki ya se enteraron bien en este video! ¡Vieron! Ya lo vieron. Vieron con los pilotos ya se tomó un viajecito a Buenos Aires a Rosario la gente y los pasajeros estaban como locos cuando se enteraron de lo que pasó. ¡Pero ella manejo! ¡Aceleró! ¡Y ella agarraba la palanca, los botones! Dicen que durante el viaje practicó con el Joystick! ¿En serio? A todo eso Bueno, a raíz de eso señora ahí tiene la foto. ¡Sertenazo! ¡A estos dos pilotos por medio de la bingy lo rajaron! ¡Y Vicky y Poli Taki no pueden volar! Yo el problema de los pilotos serios en la casa, después de escuchar el cocho Los mata la mujer Por baboso les pasa esto Por babosos Chicos, causa, esto es terrible Chicos, hagan la foto Pero voló Vicky, no Fue nada más hacer Por ahí la engañaban Le decían, vos movés y ellos no Los bajaron, chicos Lamentablemente, ella por 5 años no puede volar esa linda línea aérea